Hey, 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 uno de los... Chequen, chequen el armario, el armario. Es una mano, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con el armario? Háblale, 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 háblale. Chequen el armario, chequen. De pinche idiota, güey. Ah, es tu, tu, güey. Chequen a tu madre, güey. Soy Gai. No, pero te di algo, güey. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí Yo estoy acá configurando la cámara de mi stream para que me vea bien Antes de empezar este video quiero invitarlos a que me sigan en Instagram Es lo más cercano a un pack que tengo Y subo fotos todos los días Como pueden ver tengo muchísimas fotos Así que espero verlos en Instagram Les dejo el link en la descripción del video Saludos al buen Saiken Sí, qué peliculón Es con el vato que le hace el hombre araña Con el vato que le hace de Spiderman Y con el vato que le hace Es para los que no le hablan inglés mi amor No, se cayó el pirata güey Como el pirata que le ha caído No Me cayó güey, quise eliminar a uno Qué puñetas estoy güey Ya pasaste Tal vez sea estúpido Pero también es tonto Me fui de Javier, buena ulti bro Lo sé mi amor, gracias Estamos perdiendo eh, by the way ¿Quién? Nosotros Qué cagado el niño Mi amor, ¿verdad? Te gustan los niños Sí, me encantan Sí, me encantan Ey, eso es trampa Es una trampa La base de datos de virus Ha sido actualizada Ey, ¿quieres escuchar? Un eructo en diminutivo A ver Oye amor, me acaban de preguntar Si son novios o nada más en tu hija ¡Quira pues! No, no, no Es una relación de trabajo Si esto fuera una broma ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Para empezar ¿A quién le hicieron la broma? ¡Oh, güey un chiquitito! Sí Qué lindo, mejor que la otra güey Tócalo, tócalo ¿Qué otra güey? La otra güey no, no, no ¿Sí? ¿Esto tiene que ser? No No, es muy duro No me gusta ¿Duro? Sí Es lo más blando que hay No, la güey es mala ¿No estás juegueando? Esto es tres veces más duro que esto ¿Se dice gracias maldita cerda malagradecida? Güey, ¿en 1, 4, 4? ¿Sí? ¿Te cuento cómo me gritan? ¡WEN! Ya, pues más justo ¡Tengo hambre! ¡Aaaaaaah! Ya me voy No, 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 no ¿Es un engano buleado? ¿Este c***o? ¡No! ¡No, no, 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 no! seleccione para que trabaje para nosotros uno de esos en medio de una sesión por zoom se pone a chupar una teta ahí entes ahí nomás ahí nomás en medio ahí charlando y si yo creo que si lo voy a hacer y no es hermoso había gente que no sabía de esto de argentina creo que todos sabemos no se puede su parte esta amigos a ti me tienen a la pinche una y media de la mañana haciéndole un peinado para la tarea ay que lindo chinga a su madre la sed y todo plaquito ¿en qué derecho lo dices tú? de crédito y los números de seguridad que los incautos y engañados les dan tienen que eliminar sus cuentas y crear nuevas verga y el historial acrediticio yo solo sé que luzu va a ser padre correcto luzu va a ser padre junto con willy rex o sea van a ser los dos padres y ya está vacunado ya muchas gracias señor policía cibernético y pues bueno ya dice que se presionó el al 4 parpadea vamos a ver si es cierto señoras vamos a ver si es cierto al 4 a la mierda ve ahí está ahí está ahí está tómale foto que pedo ahí está enfrente we yo no lo veo we no mames está encuerado es el town es el town vamonos te quiero por ser un pato gallina de verdad es como cuando ella te dice solo somos amigos y después en halloween te le declaras y cuando te le declaras y te rechaza vas a su casa cuando está lloviendo y está llorando afuera de la puerta diciéndole javier ábreme porque me encantas te amo eso es saben eso es dios de la creencia y la fe me parece completamente aceptable y todo pero un poco intolerante de tu parte de todas formas porque no sabes que existe otra cosa aparte tú estás bajo el papi del del diablo o sea prefiero que mi padre sea el santísimo señor jesucristo que el diablo que te guía por el mal camino y te va a dar la infelicidad eterna en cambio yo voy a vivir por siempre en el reino de los cielos aca bro ya hace algún tiempo se han hecho bastante comunes los vídeos donde se puede ver a alguien bailando y detrás de él o ella aparece alguna so... Ehhh vale esto significa que boni puede estar... que? vale esto me ha cagado, me ha cagado aaaah que? no la he cagado aaaaaaah fuck this shit man me esta dando señales chavales me esta contestando me esta contestando james thompson ¿puedes decirme tu edad? nexteme james thompson no queremos..no venimos a hacerte daño esta abajo esta caja si si esta conmigo es que chavales que le pregunto que cosas le preguntooo esta conmigo eh esta conmigo eeeh aaahaee que hacemos tio? preguntele si esta enfadado james thompson james thomas ¿Estás enfadado? No sé si alguien me está vacilando aquí o qué Hijo de puta Sois imbéciles Sois imbéciles, tío Sois imbéciles Sois imbéciles, tío Me estaba ayudándole a la fama He escuchado antes Cosas extrañas ocurriendo Durante transmisiones en vivo Han sido parte de las historias Más interesantes que contar Pues algún día Algún día alguien Vamos a conocer, no vamos a estar Toda la vida solos ¿No? Mi novia me pidió un tiempo Hace cinco minutos y para distraerme Entra a tu stream, estoy llorando todavía Frankito Si te pide el tiempo es porque está comiendo Otras vergas ¡Fácil! Qui dit études, dit travail Qui dit taf, j'te dit les thunes Qui dit argent, dit dépenses Et qui dit crédit, dit créances Qui dit dettes, j'te dit huissier Et qui dit assis dans la merde Qui dit amour, dit les gosses Et qui toujours est du divorce Qui dit proche, j'te dit deuil Car les problèmes ne viennent pas seuls Qui dit crise, j'te dit monde Et qui famine, et qui tire monde Et qui dit fatigue, dit réveil Encore sourd de la veille Allons, on sort pour oublier tous les problèmes Alors on danse 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 Alors on danse